¡Muy buenas parceros de RetroStreamers! Estamos aquí donde estaba Kirie atada Donde se supone que estaba el cristal, el espejo, perdón Encontré un diario escrito en tinta negra entre varios libros viejos Más del diario de Kirie, leímos dos diarios de Kirie, ahora vamos a por el tercero Hoy es el primer día que salgo a pasear, estaba andando por el porche de la mansión cuando de pronto Un hombre salió de la habitación de invitados, es la primera vez que hablo con un extraño desde que llegué Fue muy divertido, ha venido a verme, me sacó de la habitación y salimos fuera, me enseñó el nombre de todas las flores Todo esto es tan nuevo para mí, hoy volví a ponerme colorada, pero esta vez no quería esconderme Coloco el diario de Kirie en mi archivo, vale, es como que... Hoy ha vuelto a visitarme, el sacerdote jefe dijo que no debíamos salir al jardín Así que nos quedamos dentro charlando, nos quedamos charlando en la habitación Me contó muchas cosas interesantes sobre el mundo de ahí fuera Soy tan feliz cuando estoy con él, tan tan feliz Hoy he vuelto a pescar, a pasear, a pescar Hoy he vuelto a pasear con él por el jardín, que hermosa es la flor del cerezo Me ha enseñado mucho desde que nos conocimos, ya ni siquiera me siento sola Eh... menuda liada, ¿no? Veo un patio con un pozo, solo hay una ventana, única conexión con el mundo Menuda liada, o sea, es que... Encerraron aquí a la niña Uff... bueno Vale, he puesto pausa porque me he asustado, o sea, ha sido inconsciente Está ahí... Niña de blanco, Skirie Vale, la cosa es que acabo de gastar una foto de tipo 37, pero bueno Uff... hay un gran espejo Tal vez todos los espejos de esta mansión tengan un significado ritual Es el quinto espejo que me encuentro, creo, de hecho Detrás, 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 por el espejo Gírate Gírate Miku ¿Qué, qué? Quería que era una animación, quería que era cinemática, no puede ser No puede ser No, 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 no me lo creo Pues nada Volvemos aquí Que es... Justo en la habitación de antes Veremos todo lo de Kirie Y... Y... pues eso Todo el final del otro capítulo va a estar aquí al principio también Está chulo porque incluso ahora al final Tenemos... Tenemos... Tenemos sitios nuevos donde vamos O sea... Vale, nada Me ha quitado de dos toques toda la vida O sea... Vale, ahora No me pienso asustar Ah, bueno Lo puedo pasar, vale Pues nada Lo paso y así Entramos Pillamos todos los diarios Y todo lo que hay aquí dentro Los libros están estropeados El pasador Vale, la animación esa Que era Mafuyu O parece Mafuyu al menos Y yo creo que ya está Así que nada Vamos para adelante Y esperemos escapar esta vez Dios, que mal cuerpo me ha puesto Por favor deténme Vale, bueno Ahora no le he hecho la foto Es la niña de blanco Simplemente Esto nos vamos a poner Las de tipo 37 Sí, yo creo que será suficiente Con esas Vale, esta no lo puedo pasar Huye, 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 huye Yo creo que no puedo hacer nada Mientras estoy Anda, mira Ya he abierto esa puerta Buah Tengo la carne de gallina O sea Habrá que salir fuera No sé para dónde tengo que ir O sea Vale Vale Sí, creo que sí Quiero que irá por aquí Me voy a poner esta Ando perdidito Güey Vale Vale, un momentín Vale Vale Me gustaría guardar la partida O sea Es algo que me encantaría Vamos a volver Vamos a la sala de los Budas Ahora voy un poco como Pollo sin cabeza Vale, ahí hay algo en el altar El manual del sacerdote Vale Al espejo Al espejo Bendito con la protección de los cinco dioses Repele el desastre Al abrirse la puerta Quédate ante la roca del espejo ¿Despejo? Que está delante de la puerta Y mira hacia el espejo de la puerta Después sella la puerta con la soga de la doncella Los elementos mencionados deben estar presentes para que el ritual se celebre con éxito El espejo Bendito con la protección de los cinco dioses Repele el desastre Vale, es el espejo que tengo que hacer con las cinco partes, supongo Al abrirse la puerta, quédate ante la roca del espejo ¿Será abajo? Que está delante de la puerta y mira hacia el espejo de la puerta Buah, no sé Debemos evitar el infortunio a toda costa Esa es la tarea que los dioses encomendaron a la familia Himuro Es que aquí había algo Ponía algo Ah, hay un pergaminante igual en la parte superior de la escalera Vale Lo he visto desde arriba antes Por eso la puerta de entrada a la tierra de los muertos Temida y venerada desde la antigüedad Si falla el cierre de la puerta se producirá el infortunio Y se desatará la maldad de los infiernos Desde los infiernos Las almas a quienes toque la maldad quedan atadas a este mundo Y no pueden salvarse Debemos evitar el infortunio a toda costa Ese es el deber de la familia Himuro Madre mía, la que se está liando Vale Ningún documento recoge la historia de la puerta del sótano de la mansión Los Himuro han recibido el encargo de proteger la puerta Construyeron un santuario en esta tierra Y celebraron el ritual de la soga Debemos evitar el infortunio a toda costa Ese es el deber de la familia Himuro Vale, o sea, realmente La familia Himuro Son buenos Entre comillas Vale Vamos a intentar ir a la A la capilla de la luna Uff, que mal ruido me dan esos espejos Ahora O sea, hasta ahora estaba más o menos tranquilo Pero ahora que sé que Va a venir la La de esto Y supongo que habrá un boss final Ojalá no, eh Ojalá Sean Todo cinemáticas Y ya está No haya ningún boss final Habría estado bien guardar Creo yo Pero es que para eso tengo que moverme a la otra sala Y me da un poco el mal rollo Vale Vale, vamos a bajar O sea Haceros una idea que hasta ahora No había habido tensión en el juego Agua sagrada Bien El pasador de pelo Vale, vamos Para adelante Escuché un ruido por la puerta Vale Se ha abierto esa puerta ¿Hay algo? Sí Piedra espiritual Vale A todo esto Ah, no tengo para mejorarlas Vale Son 24 y 36 ¿Y esto? 18, 12 Echan más visibles Y 14 Los busca No Yo creo que no Ahí hay una cámara Sí 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 Vale No debería haber guardado en esta Pero Ya está Hacemos esto Y Vamos a ver que hay a través de la puerta Bueno, ahora ya estoy tranquilo Porque Creo que se ha abierto la puerta Porque si ahora me matan Cargo aquí Entonces es como Vale A todo esto Me han dado agua sagrada Tengo un espejo de piedra Tengo un montón de fotos Vale Ahí hay algo Y ahí hay huevo Hay sogas sagradas Atadas alrededor del pilar de piedra Ah Esto es por donde estaba antes Ahí hay algo Aquí está Mafuyu Hay algo en la oscuridad Medicina y hierbas Ole Medicina y hierbas que voy a usar Ya Vale, más o menos tengo Tres vidas completas Esta Que no está completa del todo Pero casi La La que me dé el agua bendita Son todos los sacerdotes y demás Supongo Toda la familia Himuro A lo mejor Si está Kiri Y está el El patriarca Quiero verlo una vez más Del tipo 37 Vale Vamos a usar el del tipo 37 Me ha dado Me ha dado Estaba claro O sea Hay dos Me van a matar aquí Eh 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 O sea Les he dado a los dos Uno Se ha palmado Y este también ¿No? Sí Vale La madre que los parió Vale Anotaciones de Mafuyu Querida Miku Sé que es extraño Pero a veces te veo por aquí En la mansión Corro detrás de ti Pero siempre acabo Perdiéndote de vista Debe haber Un agujero en el tiempo O algo así ¿Lo veis? Lo que he dicho Probablemente nunca podamos encontrarnos Estabas preocupada por mí Preocupado por mí Preocupada ¿Por eso has venido aquí? Espero que recibas esta nota Necesito tu ayuda La fuerza que reside Tras la maldición en Himuro Es una mujer llamada Kirie Fue sacrificada en un ritual Y su espíritu se expuso a la maldad Que se extendió desde el infierno Cuando se produjo el infortunio Ahora es una pobre criatura Que envenena todo aquello Con lo que entra en contacto Por lo visto Le recuerda al hombre Del que estaba enamorada Lo supe de algún modo Cuando me tocó Tengo previsto ir a verla Si no lo hago La mansión seguirá reclamando Más víctimas Kirie lamenta su desventurada vida Pero al mismo tiempo Se lamenta de no haber sido capaz De cumplir su misión Como doncía del santuario He visto una foto de Kirie de niña Buscaba a alguien Que le permitiese ayudar A su otro yo Kirie es como una persona Dividida en dos Miku Quiero que ayudes a Kirie Si quieres Debes sellar Quiero que ayudes a Kirie Si quieres debes sellar La puerta del infierno Con el espejo sagrado Vale O sea Si la quiero ayudar Eso No voy a usar el agua sagrada aún Esperaré un poco A una mala Siempre puedo cargar Vale Vamos a ver esto primero Sogas 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 Y más sogas Eso Vale Vamos a intentar cogerlo Buah Bueno no Aquí es donde ataron a Kirie Pobre niña Tío O sea Está bien Por un lado Porque tienen que atar A los fantasmas Y demás El demonios Pero Que se atén ellos Yo que sé Alto ¿Pelea? Si Te han oído Por gritar Lista No No te han oído Pero No te han oído No te han oído Vale, un espejo de piedra Es que me he lao No, va, voy a poner estas Está ahí, está ahí, está ahí en el suelo Aparece detrás mío Vale Ha sido sencillo, excesivamente sencillo Es Kiri Atada Pero no es la de las cuerdas Ahí había algo, ¿no? Pues, pues no Este dispositivo tiraba de las sogas Si todos los dispositivos tiraban de las sogas La cosa es que por dónde he venido yo He venido por allí, creo Hay mapa Sí, he venido por allí Vale, justo esto venía hasta aquí Y aquí está cerrado Vale Medicina de hierbas, vale Bien, perfecto Y sin usar lo otro ¿Habrá algo en el otro lado? Vacío Bueno, una piedra espiritual Vale Se acaba de parar la música ¿Esto qué es? Camino de bautismo Altar de la soga Puente del infierno Pozo de la luna Camino del bautismo Si, estaba claro Buah Madre mía Lucky Luke y Luke De las cámaras fotográficas Luke suertudo Luke y Luke Vale, no me quedan Fotos del 30 Y del 74 Así que voy a ponerlas del 37 Vale, por eso le quitaba tantísima vida No hay nada ahí Uf, esta cámara Agua sagrada Y algo más Anotaciones Mafuyu He estado pensando en la cámara que nos dejó mamá Sé que era de mamá Y que nos la dejó cuando murió Pero antes era de la abuela Mikoto Dicen que es lo único que trajo consigo la abuela Cuando fue adoptada por la familia Hinasaki En varios documentos que encontré en la mansión Había unas anotaciones sobre Otra niña llamada Mikoto El nombre de nuestra abuela Que había encontrado una cámara con un extraño poder Y luego descubrí que la madre de Mikoto La esposa del folclorista Murió el mismo día que mamá Mamá no pudo Con el extraño poder de la cámara Eso la volvió loca Y tuvo que abandonar este mundo Pero ¿Y si fuese la cámara De la madre de Mikoto? En fin Ignoro los datos concretos Pero estoy seguro De que esa cámara Tiene mucho que ver Con la maldición de esta mansión Estamos enmierdados Hasta Hasta arriba Y necesito guardar O sea ¿Por qué pita cada vez que pasa una sala? Puerta del infierno Va a salir un fantasma Y nos la va a liar Vale Aquí se hace el ritual Esta es la puerta Con lo de la piedra Y demás Y el espejo Estoy callado porque No sé Estoy acojonado Se han roto las cuerdas El infortunio Liada Se rompe el espejo Y la casa se va A la puta Vamos a irnos Todos muertos Si el primero De la familia Himuro Que la fue a liar No la hubiera liado No habría pasado Todas estas cosas Buah Ese levantar patriarca Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos ¿Y qué vamos a irnos ¿Y qué vamos a hacer? Es la maldad No puedo avanzar más Vale Ah mira Aquí va el espejo Es Mafuyu No puede ser Maldita hija No, no puedo correr No, no, no Que no te toque Que no te toque Que no Siempre estaremos juntos Vale Lo primero que voy a hacer Es sacar la cámara De De fotos gorda Voy a ponerme Estas Y Voy a huir No sé por dónde Es que el problema Es tener que volver A cargar luego Vale Está temblando todo No puedo hacer fotos Me cago en ella Es que el problema Es que no la veo Me tiembla otra vez Me tiembla otra vez Todo No Andres Deja Ahí Se recupera la vida Mierda Vale Vale Ahora Disparo especial Disparo especial Disparar corazón Disparar corazón Hola Buah Menuda liada Mafuyu Aparece Mafuyu Ha estado todo Todo el rato Dentro de la cámara Vale No sé dónde Ha ido la cámara Esta ya Mierda No No puedo pasar Me mata Vale Al juntar El espejo Empezó a emitir Una extraña luz Sentí el fuerte Poder espiritual Sair del espejo Tengo que usarlo Para sellar la puerta Vale La roca No sé qué No me ha dado tiempo A leerlo Da igual Vosotros podéis parar El vídeo y verlo Yo lo haré Pon el espejo Mafuyu Mafuyu Estoy flipando Ahora mismo No olvides Tu misión No olvides No olvides No olvides No olvides Lo invito No olvides же під Mi misión es mantener cerrada esta puerta. Dejadme la puerta a mi y los demás, daos prisa y marcha, pero ¿y tu? Debo de tener infortunio o volverá a suceder. No te preocupes por mi, debo irme. Manfuyu, vamos, 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 Manfuyu huye. Se va a quedar con ella, ¿verdad? ¿Por qué? Creo que puedo ayudarla. ¿A qué vas a ayudarla? Todo este tiempo Kirie me estaba guiando. Podía oírla gritar. Gritaba pidiendo ayuda. Como doncella del santuario de la soga estaba destinada a sellar la puerta. Aunque también deseaba estar con su amado. Pero no podía tener ambas cosas. Sus sentimientos encontrados la desgarraban. Y ello resultó en el infortunio. La maldad tocó su espíritu y se convirtió en una criatura que deseaba que los demás también sufrieran. Ahora, liberada de la maldad, está a punto de cumplir su misión como doncella del santuario de la soga. Pero necesita al amado, ¿no? Su alma debe permanecer aquí para mantener la puerta sellada para la eternidad. Completamente sola. Un sufrimiento infinito. Un sufrimiento infinito. Para que no sufra. Que no pierda la esperanza. Deseo estar junto a ella. Que bueno eres, Mafuyu. Miku. Mafuyu. ¿Esto es la puerta de la casa? ¿Es el santuario Shinto este? Sus almas regresan al lugar al que pertenece. O sea, eran almas lo que me tiraban los sacerdotes y me dañaban el otro día. Miku. Ahora comprendo por qué me trajeron aquí. Aceptaré mi destino. Miku. Gracias por todo. Gracias por todo, Miku. Bueno, pues acabas de perder a tu hermano. Así porque sí. Desde aquel día dejé de ver las cosas que los demás no pueden ver. Guau, vivirías más tranquila a partir de entonces. También dejarías de meterte en casas ajenas por la noche. A ver fotografiar fantasmas para el Instagram. Buah. Bueno. Vamos a dejar estos créditos. Mientras. Os digo. Me ha parecido bestial este juego. O sea. No había jugado nunca ningún juego. Que me diera tanto miedo. Nunca. De hecho jugué el Rule of Rose en su día. Pero claro. No cuenta porque tenía 12-13 años. Y es distinto. Pero. Eso. Con 27 años que voy a cumplir. Que cuando veáis esto ya habré cumplido. De hecho. Eh. Miedito eh. Miedito. Del bueno. O sea. Tensión. Momentos de mucha tensión. Momentos. No sé. O sea. De tener que huir. Correr mucho. Para que no me hicieran nada. Y al final. Lo único que quizá. He hecho un poco. De menos. Que. Sí, hace un rato estaba diciendo que, wow, ojalá no haya batalla final, no sé qué. La verdad es que se echa de menos que, ya no que no haya batalla final, sino el hecho de que la batalla final sea mucho más sencilla que los sacerdotes anteriores. La verdad es que es un juego de... si el control fuera mejor, porque a veces el control de eso sería un juego de 10 para mí. Es, no sé, le pondría un 9. A este juego le pondría un 9 tranquilamente. Clash C, o sea, lo hemos pasado bastante chustero en 6 horas y media. Modo batalla está activado, test de sonido está activado, una función especial se ha activado, está activado un nuevo traje. Voy a guardar... voy a guardar en la ranura 1 aquí. Más que nada porque si me apetece seguir jugando o lo que sea más adelante, pues... El guardado final. Editar los datos del álbum. Voy a crear un nuevo álbum ahora. ¡Ah, mira! Se pueden elegir las fotos que quieres para el álbum. ¡Qué chulo! Pero son solo las fotos de... Del último día, bueno. Salimos y... La verdad es que estoy ahora mismo como flotando. Porque no esperaba pasármelo. O sea, no esperaba pasármelo tan... No sé. La última noche, de hecho, es... No, partida, a ver... Empezar. Empieza directamente o se puede... Sí. Himuro, introducción... Bueno, esto es lo de Mafuyu. Pues nada, iba a mirar a ver el modo batalla y los otros modos esos y el nuevo traje y demás. Pero... Porque si cargo partida... Cargar los datos... Ah, mira, aquí está. Vale, el modo batalla, el modo historia... La prueba de sonido... Escuchar la música que aparece en el juego. ¡Buah! Se pueden oír todas las... Las músicas del juego. Y opciones... Nada. Opciones, nada. Aquí en el modo historia me imagino que... Sí, el traje normal. El traje especial 1. A ver. Vamos a ver cómo es el traje especial. Y... Y ya está. Igual llevamos a la... A la chica de las hojas. El traje este... Himuro... Bueno, claro. Es que hasta que no tengamos a... Hasta que no pasáramos la introducción... Supongo que no podríamos verlo. No. Bueno, pues... Pues nada. Lo voy a dejar por aquí. Voy a salir. Como podéis ver... Está pasado. Está ahí el guardado final. Pues nada. Si os ha gustado la serie... Ya sabéis. Like, favoritos... Un comentario. Nos podéis compartir con vuestros amigos. Por favor. Decidme qué os ha parecido la historia. Me da igual. Por Twitter en... RetroStreamers. Lo podéis... Nos podéis contactar por allí. Por Facebook en RetroStreamers. En los comentarios de aquí... No lo sé. Pero, por favor. Contadme qué os ha parecido. Si queréis que suba más... Más series de estas de terror. A mí la verdad es que me ha encantado. Me encanta la... La experiencia de grabarme la cara mientras... Y mis reacciones. Y eso mientras estoy... Jugando una... Un juego de miedo. Y bueno. Eso ha sido todo. Siguen... Siguen... Sigue el canal. Tal y como... Como hemos estado haciendo todo el verano. Podéis... También escuchar nuestro podcast. Y... Y... Ya está. No sé. Nos podéis encontrar en iVox. La verdad es que estoy ahora mismo como flotando un poco. Entonces... Es un poco raro. Creo que este capítulo habrá quedado un poco más largo de lo... De lo habitual. Pero... Bueno. Era el final. Es el último capítulo. Y... Que os acompañe y sed felices chicos. Hasta luego.